La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, realizó un reconocimiento como Vallecaucanas Ilustres a las dos mujeres quienes son las soberanas de la belleza colombiana. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, recibió a las dos reinas Vallecaucanas que ostentan el título de señorita Colombia. La mandataria departamental les hizo un reconocimiento como Vallecaucanas Ilustres. Además de ser lindas, son mujeres inteligentes, preparadas, que saben para dónde van, que conocen la problemática de nuestro país, de nuestro departamento. Las reinas quienes compartieron con los vallecaucanos y se tomaron fotos con la pieza de Yo amo al Valle, ubicada en la plazoleta de San Francisco, expresaron la alegría de estar en su tierra y de sentirse orgullosamente vallecaucanas. Fue increíble, sentí el calor humano de todos los vallecaucanos, todos estaban afuera recibiendo a las dos, porque no habíamos tenido en este momento dos reinas al mismo tiempo, dos Colombia, dos coronas para el mundo. Yo creo que eso es un orgullo muy grande. Mucha emoción, yo acabo de llegar de Cartagena y obviamente con ese recibimiento que me hicieron en Cartagena, esperaba muchísimo del valle y mejor dicho superaron por completo mis expectativas, mucho amor para sus dos reinas, entonces estoy muy feliz. La gobernadora sostuvo que además seguirá trabajando con las dos reinas en las diferentes campañas que lideran. Vamos a hacer campañas con ellas, vamos a trabajar, a seguir trabajando con Gabriela en el tema de la no violencia contra la mujer, Valeria lo que me ha dicho es que le gusta el tema migratorio. Y gracias a la gobernadora por tenernos aquí, es un honor para mí estar aquí en este homenaje para las reinas de Colombia, porque de verdad es un orgullo para el Valle del Cauca alzar el nombre de Colombia. Yo sentí el apoyo del Valle del Cauca, no solamente de la gente sino también de sus directivos, entonces para mí eso fue una motivación increíble. La mandataria también destacó de estas dos Vallecaucanas su carisma, belleza, inteligencia y empoderamiento, atributos que les permitieron traer al Valle del Cauca los títulos del certamen nacional realizado este año en las ciudades de Medellín y Cartagena.